Dentro de este proyecto que estamos intentando realizar de humanizar los cuidados intensivos para buscar el confort de los pacientes y pensar en el paciente en global y pensar en todas sus necesidades estamos iniciando un proyecto muy bonito que es los paseos que curan que es sacar a los pacientes de este ambiente que como veis es tan cerrado y tan reducido y dejarlos ver un poco la luz del sol y lograr la esperanza de poder salir de aquí pronto Me parece muy bien y además hace que la gente se anime que está metido dentro de la habitación en mi colobado pero así por lo menos cambia de ambiente y cambia de cosas está bien Gracias por ver el video